Bienvenido al video de instalación de Sonance Serie Invisibles. A lo largo de este video cubriremos los pasos y las mejores prácticas para instalar con éxito las bocinas, woofers y subwoofers de la Serie Invisible de Sonance. Comencemos por planificar la ubicación de nuestras bocinas. Tenemos cierta flexibilidad ya que las bocinas invisibles de Sonance tienen 170 grados de dispersión en todas las direcciones. Para aplicaciones en la pared, recomendamos colocar las bocinas al menos a 2 metros de altura del piso terminado. Esto los mantiene elevados y alejados de la decoración y de cuadros. Para aplicaciones en techos, recuerde que la excelente dispersión y visibilidad significa que puede colocar estas bocinas en lugares que estarían estéticamente fuera de discusión para las bocinas visibles tradicionales. Por ejemplo, ya no tendrá que ejecutar más líneas láser para asegurarse de que esté perfectamente alineado con la iluminación. Y si hay un conflicto físico con la ubicación de un aire acondicionado, salidas eléctricas, iluminación y hasta plomería, siempre puede mover su bocina invisible hacia adelante y hacia atrás sin un problema visual o de rendimiento. Para instalaciones de remodelación, retire la plantilla recortada incluida que está pegada al frente de cada bocina. Ubique los postes en su ubicación de instalación. Coloque y fije la plantilla. Marque alrededor de la plantilla y finalmente haga el corte de la tabla roca. Le recomendamos ampliamente que conserve la plantilla recortada. Es una herramienta importante en la etapa final. A continuación, pase el cable de bocinas desde el amplificador hasta el corte de sus bocinas. Recomendamos que refuerce las ubicaciones de las juntas superior e inferior con un poste de madera contrachapada de 2 pulgadas por 4 pulgadas o 3 cuartos de pulgada, orientada al poste frontal para instalaciones de remodelación y construcción nueva. Esto proporciona soporte para los tornillos en todo el perímetro de las bocinas y hará que la instalación sea robusta. Nota importante, consulte el manual del producto en Sonance.com para conocer las dimensiones de apertura requeridas de arriba a abajo. Para construcciones nuevas, recomendamos el uso de nuestros ahorradores de espacio, Space Savers, que son una excelente manera de reservar las dimensiones y la ubicación precisa de sus bocinas Sonance de la serie invisible durante la fase de construcción. También protegerá el cable de sus bocinas para que no se pierda dentro de las cavidades de la pared o del techo. Pase el cable de las bocinas a través de la pestaña en la parte posterior del ahorrador de espacio Space Savers. Con la ayuda de un nivel, atornille o clave el cartón a los poste asegurándose de que quede centrado horizontalmente. Una vez se han reservado las ubicaciones de las bocinas con ahorradores de espacio, Space Savers, podemos completar la instalación de paneles de yeso en el resto de la habitación, incluida la superficie alrededor de las bocinas. En este punto, los pasos de instalación y acabados de las bocinas son los mismos para las aplicaciones de nueva construcción e instalaciones en remodelación. Para instalaciones en las que desee proporcionar una barrera para evitar que el sonido se filtre a las habitaciones contiguas, querrá aprovechar nuestras cajas aislantes de sonido, Enclosures, que se venden por separado. Este accesorio se instala directamente en la parte posterior de las bocinas antes de colocarlo en la pared o en el techo. Si la contención del sonido es importante para su aplicación, definitivamente use el gabinete de aislamiento de sonido. Recuerde, este es un accesorio opcional que no es necesario. Obtendrá un sonido excepcional, ya sea que use el gabinete o no. Comience la instalación de la caja colocando los cables de audio de las bocinas invisibles a través del orificio en la caja y alando los cables lo que más pueda. Apriete la tuerca para obtener un sello hermético. Fije la caja acústica a la bocina con los tornillos incluidos y coloque a un lado la bocina con la caja atornillada para usarlo más adelante. Retire el ahorrador de espacio Space Saver teniendo cuidado de sujetar el cable de las bocinas conectado a la parte posterior. Tenga cuidado de no dañar la pared de yeso que rodea el cartón. El ahorrador de espacio se puede conservar para futuras instalaciones o reciclarse. Instale calzas en su marco según sea necesario. Las hojas de yeso de media pulgada no requieren calzas en la mayoría de los casos. Si está utilizando un sustrato más grueso como de 5 octavos de pulgada que se muestra aquí, incluimos un juego completo de calzas de 1 octavo y un 16avo de pulgada para que el parlante quede nivelado con la superficie de instalación. Cuando utilice la caja aislante de sonido opcional, recorte las calzas según sea necesario. A continuación, conecte el cable de las bocinas de la pared o el techo a los cables de las bocinas utilizando los capuchones para cables incluidos. Coloque la bocina en la apertura. Asegure las bocinas con al menos 4 de los tornillos de acero inoxidable incluidos en cada esquina. La mejor práctica es usar tornillos de acero inoxidable para asegurar a la tabla roca en todo su perímetro. Nota importante. A diferencia de los tornillos estándar para paneles de yeso, estos no son magnéticos y nos ayudará a aprovechar el nuevo sistema disk de Sonance más adelante en la etapa final. A continuación, es fundamental en este punto probar las bocinas con una fuente de audio para asegurarse que funciona correctamente antes de completar la instalación. Una vez que comencemos a aplicar el acabado, será demasiado tarde para volver atrás y solucionar cualquier problema de conexión de audio. Ahora es el mejor momento para corregir cualquier anomalía de audio. Después de completar la prueba, compruebe que el diafragma central de las bocinas esté al ras con la superficie de instalación. Luego termine de asegurar las bocinas a la superficie con los tornillos de acero inoxidable restantes a lo largo de los cuatro lados. Ahora podemos pasar a los pasos finales. Las especificaciones de acabado de paneles de yeso tienen varios niveles de suavidad. Para las instalaciones de bocinas invisibles, recomendamos al menos un acabado de nivel 4 en el que las costuras de los paneles de yeso estén todas suavizadas y lijadas. Para obtener mejores resultados, recomendamos un acabado de nivel 5 en el que todo el plano de la pared esté cubierto con una capa fina de pasta y lijado para obtener una consistencia suave. Paso 1. Rellene los huecos con pasta para tabla roca y alice los bordes. Paso 2. Aplique cinta para juntas y pasta colocando la cinta superpuesta ligeramente. Paso 3. Permita que la pasta se cure por completo. Paso 4. Aplique compuesto de acabado alrededor de los bordes de las bocinas terminando hasta el diafragma. Use un material liviano, fácil, flexible con arena y defraguado lento. No utilice pasta de curado rápido ya que se secará y tendrá un acabado duro que impedirá la flexibilidad necesaria. Paso 5. Difumine y mezcle todos los bordes lijando. Paso 6. Permita que la primera capa se cure por completo. Si se consigue un acabado perfectamente plano, en este punto se puede optar por pasar a la fase de imprimación y pintado. Esto es a lo que nosotros referimos como una instalación completa. En este caso, recomendamos varias capas de pintura para lograr una mezcla de color uniforme y sin sombras. Nuestra preferencia es un proceso de acabado en el que se aplica una capa delgada adicional sobre todo para que las bocinas se mezclen con el plano de la pared. Un proceso de acabado suele tardar menos tiempo en completarse porque no tenemos que aplicar tantas capas de pintura. Y con una fina capa sobre toda la superficie de las bocinas y la pared es mucho más fácil lograr una invisibilidad perfecta. El grosor final total recomendado es de 1 milímetro a 1.5 milímetros para un rendimiento óptimo. El límite máximo de terminación es de 3 milímetros. Paso 8. Permita que la segunda capa se cure por completo. Paso 9. Lije la superficie con una lijadora de barra o bloque. No utilice una lijadora eléctrica, ya que podría dañar la superficie de las bocinas. Tenga cuidado en no lijar la superficie de las bocinas. Esto podría dañar el papel. Décimo paso. Valide el espesor final utilizando el sistema DISC de Sonance y el medidor de profundidad. Paso 11. El paso final es, una vez más, realizar una prueba de audio. Escuche cada bocina y verifique que la calidad y el rendimiento del audio no hayan cambiado significativamente desde su prueba de audición justo antes de la etapa final. Después de escuchar la bocina, la instalación de sus bocinas Invisibles Sonance ahora está completa. A partir de este punto, siga su método normal para pintar o empapelar. Disfrute de su música.